¡Suscríbete! Mira, mira Yo te doy rap de primera Desde la última liga La llamada en espera y el futuro en la esquina ¿Qué na? Conferencias perdidas en la misma movida May anda, poesía espesa, dice Pero demasiado pararse a escuchar Comida basura manda, tanta prisa Trae descuelga, quien aprende a cocinar Si no entiendes de masa, no sabes lo que es pizza Cualquier pase con forma redonda y algo por encima Te parece buena y solo es industrial Todo es industrial Temo al pensar que incluso yo soy copia obsoleta o abata En un macabro sims solo es cuestión de escalas Bobo, en el mundo vaca el animal pasta Ajeno a la verdad Disfruta de la tierna chuleta Y es igual de ignorante La revolución siempre muere de hambre Religión, templo del estigma del juego de la carne Arde, hombre, de infinita miseria Vestida de aparente mentira Mira la ventana, muestra la necesidad Pasa por delante a gran velocidad Por temor a sí misma Y no se mira Para Y mira al maribundo atrás Con tiempo solo y un lamento inútil Y por casi todo Perversión en lo humano define primitivo Acompaña esa mierda Dice tu miedo disfrazado bajo un arma Es la orden del día Como esto pone orden de nuestra lejanía Lejía pero la infección es la cura Y que así sea Que sea rapido cuando pase la espera y sin más agonía Dormía profundamente, huía Sabía que algo no iba bien, normalizaba En la casa grande no hay asflexia Recuerda malnacer que yo hacía la misma guerra Sin más rango que la propia vida Bro, rap de primera desde la última liga Llamada en espera y un futuro en la esquina Conferencias perdidas en la misma movida Manda poesía Espesa dice Pero demasiado para se escucha Comida basura manda tanta prisa Trae descuelga Sos quien aprende a cocinar Si no aprendes de masas no sabes lo que es pizza Cualquier base con forma redonda y algo por encima Te parecen buenas o no es industrial Todo es industrial como el pensar Incluso yo soy copia obsoleta o agotar Macabros James solo es cuestión de escales En el mundo vaca el animal pasta ajeno a la verdad Es fruta tú de la tierna chuleta y es igual que ignorante La evolución siempre muere de hambre Leje un templo del estigma del juego de la carne Barde hombre esta infinita miseria vestida de mente mentira Mira la ventana muestra la necesidad Pasa por delante a gran velocidad por temor a sí mismo Y no se parte Mira el maribundo atrás con tiempo solo Y me lamento inútil por casi todo Pero si un elo un mar define primitivo Acompaña esa mierda dice Tu miedo disfrazado bajo un arma Es la orden del día Como esto pone orden de nuestra lejanía Lejía Pero la infección es la cura Y que así sea Que sea rápido cuando pase la espera y sin más agonía Dormía profundamente Huía Sabía que algo no iba bien Normalizada En la casa grande no hay asfixia En la casa grande no hay asfixia En la casa grande no hay asfixia Sin más franco En la propia vida En la casa grande no hay asfixia 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.